Una muy importante reflexión que hace el politólogo venezolano Ángel Álvarez. El profesor Ángel Álvarez es politólogo de la Universidad Central de Venezuela y es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame. Él publica ayer en el New York Times un artículo, un trabajo que ya su título nos parece importante y retador. Dice así, menos tweets y más trabajo social. El reto de la oposición venezolana tras el 6 de diciembre. La destrucción del último bastión legal para hacer oposición electoral después de las elecciones legislativas del 6 de diciembre abre un camino. No es un camino fácil, pero no hay otro. Vamos al texto. El 6 de diciembre, con las elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional, el único órgano democrático que quedaba en Venezuela, Maduro logró sacar a la oposición del último resquicio institucional en el que podían funcionar como un contrapeso simbólico al interior del país y el espacio de diálogo oficial con la comunidad internacional. Pero no todo está perdido. La destrucción del último bastión legal para hacer oposición electoral abre un camino. No es uno fácil, es pedregoso, seco y oscuro, pero no hay otro. Quienes no estén dispuestos a someterse a Maduro, pero no crean en fantasías insurreccionales o soluciones mesiánicas, tienen el reto de acompañar a los venezolanos que padecen una emergencia humanitaria compleja, el desplazamiento forzado masivo al exterior y la angustia ante la incertidumbre sobre su futuro. Lo que toca ahora es otra clase de política, una que conviene la ayuda a los más necesitados y el apoyo para la construcción de organizaciones de base que permitan, con el tiempo, la construcción de un movimiento de reivindicación social que sea el pilar de un cambio político. Al final de la jornada electoral del domingo, como era previsible, el partido de Maduro obtuvo la mayoría de los votos, más del 67%, aunque con una participación oficialmente reportada de solo el 31% de un padrón electoral de unos 20 millones de votantes. Así que, en enero, Maduro estrenará una legislatura cortada a su medida, pero no reconocida por la oposición ni por casi al menos medio centenar de gobiernos democráticos en el mundo. Casi 10 años de esfuerzos de la oposición democrática fueron destruidas por las maniobras de Maduro y los errores de estrategia del liderazgo de la misma oposición. La toma de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido fundado por Chávez, le da un golpe casi letal, no solo a la oposición representada por el gobierno interino de Juan Guaidó, sino a lo poco de democracia que quedaba en Venezuela. Pero tal golpe puede servir de campanada de alerta para quienes aspiran a liderar la oposición en este nuevo y peligroso trance de mayor autoritarismo en el país. El triunfo de la oposición en las últimas elecciones legislativas competitivas en 2015 fue el resultado de abandonar la ruta de la insurrección y del boicot electoral seguido por los principales partidos y organizaciones sociales antichavistas entre el 2002 y el 2005. Sucesivas derrotas de los movimientos opositores dieron una oportunidad a sus miembros más moderados para transitar la vía electoral unitaria, estrenada en 2006 con la candidatura presidencial de Manuel Rosales, quien perdió frente a Chávez, pero logró obtener casi el 40% de los votos a nivel nacional. Esa estrategia fue reforzada por la derrota de Chávez en el referendo constitucional del 2007, quizá uno de sus primeros fracasos electorales desde su arribo del poder en 1999. Antes, cada vez que la oposición tomó vías no pacíficas, fue aplastada. La ruta electoral llevó el triunfo indiscutible de 2015 en la Asamblea Nacional, pero a esos éxitos en 2018, la oposición retomó, perdón, pese a esos éxitos en el año 2018, la oposición retomó el camino de la confrontación no electoral y, como en el pasado, hoy se enfrenta al grave problema de qué hacer para no seguir perdiendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos dentro del país y el respaldo de buena parte del mundo democrático. Con el resultado de estas elecciones venezolanas manipuladas por el régimen autocrático chavista, la política finalmente se ve forzada a abandonar el endeble escenario institucional de la Asamblea Nacional. Queda al descubierto la insuficiencia de las publicaciones en Twitter y Facebook y la falsedad de las grandes promesas de cambio que desde la Casa Blanca de Trump se hicieron. La conclusión es esta. Después del 6 de diciembre no quedan atajos para la oposición. La única alternativa a la inefectiva y éticamente condenable ruta insurreccional es la política de masas. Este es, repito, el aporte que da el politólogo venezolano Ángel Álvarez en este importante artículo en el New York Times. Más tuits, perdón, menos tuits, menos tuits y más trabajo social. Interesante reflexión, muy distinta a la lloradera que en otros ámbitos se escucha y planteamiento que, por cierto, es acompañado desde espacios cada vez más autónomos, como son los espacios de la sociedad civil venezolana, espacios como los movimientos laborales de base, espacios como la propia Fede Cámaras, como la propia Conferencia Episcopal Venezolana. Hay un camino, sí, pero no es un camino de sonrisitas, no es un camino de afiches, no es un camino de jingles, no es un camino de manipulación publicitaria. El camino es duro y pedregoso, es el camino de luchar al lado de la gente, junto al dolor de la gente, en la construcción de la esperanza de esa gente. Y no hay ilusión inmediatista, hay compromiso de largo plazo. Esto cambió y yo creo que, de alguna manera, si el cambio nos coloca, nos saca de las ilusiones falsas y nos coloca en el mundo de la realidad, entonces será para bien.